Mis amigos y yo contratamos a un experto asesino. Los imbéciles. Yo y los imbéciles, vamos a jugar eso. Imagínate un grupo, yo y los imbéciles. Yo y los putos estúpidos. Grita Sorin, como te gusta. Dale pegas a Sorin, por favor. El escuadrón de los peruanos imbéciles. No vayan corriendo. Que xenofóbico, what the fuck. Hijo de eso, después de que le pidió visa a su país. Increíble, es una fobia. Ah, vale. ¡Hijo de su madre! Es que fui a segunda guerra, chicos. Tengo traumas. No, no. Me muero muscular. No quería decirlo, Duxo. Pero es que es por tu color de piel. ¿Cómo? Oye, oye. Hoy se despertó racista este, ¿qué le pasa? Eso lo dijo. Eso lo pensó Kino. Eso lo pensó Kino. Sí, pero ¿lo pensaste? ¿Lo pensaste Kino? Eso lo pensó Kino. Oh, de verdad. ¡Chicos! ¡Te arrinconaron! ¡Te arrinconaron! ¡Te arrinconaron! ¡Llega! ¡Te morí! ¡Nori! ¡Nori! ¡Nori!